bueno estamos en el centro local haciendo un cuarto video y eso porque es que nada vale hacer directa porque te tienen bloqueado tienen bloqueado y 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 central park y yo recuerdo que hace dos años vine negando y me subía a la a las piernas a la montaña y y porque estaba patinoso la estaba lleno de delitos la montaña el menos trabajo para bajar de aquí subí subí fácil para bajar y 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